Mujer, ¿por qué lloras? Si tú sabes que con él tú te sientes sola Te llevo la hora, tú conmigo vives momentos que te enamoran Tú podrás aparentar, junto a él estar muy bien Pero tú lo sabes, nos pensamos muy bien Ha pasado un año ya, desde que le fuiste infiel Pero tú lo sabes, ya no llores mujer No llores mujer, si le fuiste infiel Si nunca lo buscamos, nos enamoramos No llores mujer, suele suceder Que los dos pecamos y somos humanos No llores mujer, si le fuiste infiel Nunca lo buscamos, nos enamoramos No llores mujer, suele suceder Que los dos pecamos y somos humanos Yo me acuerdo de ese día, me acuerdo el lugar Donde cuerpo y alma nos pudimos entregar No me dimos nunca lo que podía pasar Te quiero mami, aunque nadie lo pueda aceptar Yo sé que estamos mal por lo que sucedió Pero tú sabes que lo prohibido es mejor Y si tú piensas que por eso estamos mal Pero discúlpame mami, yo no me siento igual Desde el día que te vi, yo supe que eras para mi Aunque no estés conmigo aquí, yo sé que allá no eres feliz Yo te quiero preguntar, si él te lo hace igual No te me pongas a llorar, si todo se puede arreglar No llores mujer, si le fuiste infiel Y nunca lo buscamos, nos enamoramos Tuyo es mujer, suele suceder Que los dos pecamos y somos humanos Desde el día que te vi, yo supe que eras para mi Aunque no estés conmigo aquí, yo sé que allá no eres feliz Yo te quiero preguntar, si él te lo hace igual No te me pongas a llorar, si todo se puede arreglar Yo te quiero preguntar, si yo sé que là no eres feliz Y tú sabes cómo va N-I-C-K N-I-C-K N-I-C-O Gracias por ver el video.